En otro video titulado El fracaso sexual de las mujeres exitosas yo decía que para que exista la cópula entre el hombre y la mujer para que un hombre copule con una mujer, la fecunde y se conserve la especie al final tiene que haber una asimetría muy importante en la cual la mujer tiene que ser en tamaño y en valor menor que el hombre sin embargo, lo que para mí es realmente detestable la izquierda, la ideología de izquierda proponga, favorece, estimula, lucha para que haya igualdad desde mi punto de vista, la igualdad si ocurre entre hombres y mujeres, se terminó la especie es genocida la igualdad si el hombre es igual a la mujer o la mujer es igual al hombre se terminó es lo que pasa con la homosexualidad cuando los dos gustan del mismo sexo, igualdad el hombre gusta del hombre o la mujer gusta de la mujer no hay reproducción posible entonces lo que pretende la gente de izquierda no sabe que es lo que pretenden porque en realidad luchan por algo pero a la posta lo que quieren es lograr poder y bueno, triunfar no sé, en la vida o algo no sé bien pero yo lo que digo es que lo que favorecen lo que ofrecen, lo que estimulan es genocida es homicida quieren terminar con la especie porque justamente los hombres y las mujeres podemos reproducirlos en tanto seamos en muchos aspectos diferentes la igualdad es estéril dos gays o dos lesbianas no pueden fecundarse entonces yo creo que algo que digamos también desfavorece digamos la reproducción la conservación de la especie son los movimientos feministas donde se pretende que la mujer llegue a digamos a ciertos valores a cierto prestigio poder o lo que sea que desde mi punto de vista le destroza la sexualidad con el hombre porque el hombre necesita ser o sentirse no importa si es pero por lo menos se tiene que sentir superior el hombre es digamos necesita esa sensación realista o imaginada no importa para lograr la erección y si no existe la erección no hay penetración posible por lo tanto la izquierda el feminismo el igualitarismo y todas esas tendencias son esterilizantes de la especie humana son genocidas ahora ojo voy a quebrar una lanza por ese movimiento desde mi punto de vista puede ser que la izquierda esté respondiendo sin darse cuenta a un verdadero dictado de la naturaleza que ha determinado que la especie humana bueno ya tiene la cantidad de ejemplares suficiente y que sería bueno para la conservación de la especie humana no seguir agregando ejemplares entonces ¿qué hace? genera condiciones la naturaleza con sus infinitos automatismos autorregulación cibernética genera condiciones por ejemplo los movimientos de izquierda para que los humanos tiendan a igualarse y a esterilizarse entonces en este momento gracias a la izquierda que por suerte parece que está desapareciendo nosotros estamos llenos de viejos yo soy uno que tampoco nos reproducimos porque ya a mi edad no pasa nada ¿verdad? ni hombres ni en hombres ni en mujeres entonces a mi me parece que es fundamental para la conservación de la especie para la reproducción que el feminismo fracase es necesario que la mujer sea o esté o se sienta inferior al hombre mejor dicho al revés es imprescindible que el hombre se sienta superior a la mujer para que su organismo en todos sus aspectos que es uno solo psicológico hormonal anatómico fisiológico necesita imaginarse que la hembra es inferior a él de esa manera se logra el fenómeno de la erección de la penetración de la eyaculación del orgasmo todo ese tipo de fenómenos ahora puede ser que esté bueno que la mujer triunfe que se convierta en presidentes de los países y que sea una gran cosa y que el hombre se convierta en un pelele de ella en nadie totalmente desmotivado para todo y ahí lo que tenemos es un freno a la reproducción humana si ya hemos llegado a una cantidad suficiente capaz que es bueno que dejemos de reproducirnos por un tiempo hasta que más o menos el stock de seres humanos sea el adecuado para que se conserve la especie y no terminemos teniendo demasiado ejemplares lo cual puede conspirar contra la conservación de la especie humana entonces no se sabe puede ser bueno que la mujer sea grandiosa a pesar de para lo cual lo cual logrará que el hombre no tenga ganas de penetrarla no tenga lesiones no la fecunde se convierta en algo en alguien de muy poco valor y bueno de esa manera dejamos de reproducirnos y el stock se conserva bajo o sin expandirse que sería lo complicado no sé todas estas son conjeturas se nota ¿verdad?